Pues yo voy a empezar, yo te voy a presentar, me presentaré yo también, pero luego tú te presentas como quieras, ¿vale? Que esto ya es muy personal. Bueno, lo primero decir que Sonia y yo nos conocemos, ¿hace cuántos años? Es que yo ya no sé, antes lo estaba hablando con Javi, digo, pero... Creo que debía ser como 20 años, 18. Yo llevo aquí en Barcelona 19 años, ¿ha hecho ahora? Por ahí. Pues igual por ahí, ¿eh? Fíjate, pero... Íbamos a la Guinardó, bueno, nos conocimos en el curso de huerto urbano, creo. ¿Verdad? Y luego en el de pan. Y luego en el de pan. De Juan Fox. Mónica, Mónica nos unió. Mónica nos unió, sí. Mónica, es verdad, hace muchísimos años. Bueno, nos conocemos hace muchísimos años, por otros motivos, ya ves que siempre, pero nuestra vida ha ido coincidiendo. También deciros, las que me conocéis hace tiempo, que ella me hizo las primeras fotos bonitas que digo yo, me las hizo ella. Porque Sonia tiene un gusto exquisito, ella tenía un blog de cocina antes y yo estaba enamorada de sus fotos y de su sensibilidad. Y bueno, ella me hizo las primeras fotos porque de verdad, yo pensé... No, no era profesional ni mucho menos, la fotografía es algo que me gusta, sabes que no me he dedicado nunca a profesional. Ya, 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 ya lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno. ¿Cuánto la tienes? Bueno, madre mía. ¿Cuánto ha llovido? He llovido mucho. Ha llovido muchísimo, muchísimo, madre mía, cómo hemos evolucionado. Y las dos, ¿no? Cómo hemos avanzado, cada una por distintos... Bueno, yo en realidad por ese mismo camino, ¿no? Pero aún así he evolucionado mucho. Distintos caminos, pero creo que al final intereses parecidos o mutuos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y bueno, siempre hemos estado... Aunque no hayamos estado en contacto directo, bueno, siempre... Para mí, Sonia, yo te lo dije el otro día, forma parte de mi vida. Entonces, bueno... Y yo le digo que es constante en mi vida. Que hay personas que son como constantes. Que a lo mejor tú no te ves en años, pero cuando luego hablas, ¡pum! Es como si te hubieras visto el día anterior, ¿no? Es cierto. Y hay otras personas que siempre están allí, que han tenido su papel importante, pero que cuando te encuentras estás los dos mirando el móvil porque ya no hay conexión, ¿no? Ya ha pasado el momento, ¿no? En cambio de otras personas, aunque estemos en contacto constante, hay algo, ¿no? Que te une y que está allí. Está allí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues deciros que ahora, luego ya que os explico un poquito más, porque lo tengo aquí apuntado para que no se me olvidara. Sonia ahora es coach personal formada en PNL y estás estudiando o preparando terapia gestal, ¿no? Estás en proceso de formación, ¿no? Sí. Nada más ni nada menos. Yo que he sido paciente, desde el otro lado, nada más y nada menos, ¿eh? Es un bien. Entonces, luego, bueno, luego si quieres ahora te presentas un poquito más en profundidad y no simplemente para tus seguidoras. Yo decirles que, bueno, que soy Yolanda, que tengo una escuela online de cosmética natural casera que se llama El Balcón Verde. Todo empezó como un blog de huertos urbanos, precisamente, por aquel entonces, cuando nos conocimos. Lo que pasa es que luego, al cabo de los años, yo llegué al mundo de la cosmética natural y al cuidado de la piel. Y ya me enamoré. Y mi blog cambió, el nombre no, porque creo que El Balcón Verde sigue reflejando muy bien lo que yo siento, ¿no? Bueno, y bueno, ahora me dedico, bueno, tengo una escuela online de cosmética natural casera desde el 2018, que ya se dice pronto. Y nada, en eso estamos, en el mundo de la salud de la piel, el cuidado de la piel y cómo cuidar nuestra piel elaborando nuestras recetas. Y ya está. Y bueno, te doy la palabra, ¿eh? Para que tú te presentes como consideres oportuno. Yo, por un lado, sigo con un trabajo normal, ¿no? Full time. Soy manager en una multinacional. Y en paralelo, pues, soy coach. Yo me gusta llamarme coach de vida, ¿no? Más que coach personal. Porque creo que, al final, independientemente, todos los objetivos, o incluso hábitos que queremos instaurar en nuestra vida, responden a una necesidad vital. Incluso cuando viene alguien y te pregunta cuál es el próximo paso en su carrera profesional, detrás hay una necesidad, ¿no? Que es más existencial y que responde más a algo tuyo, ¿no? Algo que para ti es tu esencia, ¿no? Entonces, me gusta llamarme más coach de vida. Es verdad, entró la PNL después, ¿no? Y, finalmente, ahora estoy con la gesta porque soy una persona que me gusta ir a las profundidades. Siempre lo he dicho. A veces voy demasiado a las profundidades, ¿no? Me gusta buscar el para qué, ¿no? Y esto del para qué está muy relacionado con los hábitos. Porque cuando nos quedamos en el por qué, ¿no? Bueno, pues sí, hacemos cambios, pero son cambios que al final son más de conducta y no, ¿sabes? No se quedan tan instaurados, ¿no? Porque la pregunta es de para qué es bajar, ¿no? Al ser. Es bajar al ser, ¿no? Y desde ahí cambiar. Y, bueno, por eso estoy haciendo gestal, que es un viaje vivencial, como tú sabes. Entonces, pues, que rompe mucho las estructuras, ¿no? Que es lo necesario, realmente. Que es lo necesario para poder, desde ahí, vivir más en el aquí y ahora, ¿no? Sí, 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 sí. Me choca lo de la diferencia entre el para qué y el por qué. Sí. Pero tú, fíjate, hazte la pregunta. Si tú a alguien le haces una pregunta por qué, enseguida te da una respuesta. Porque va al discurso aprendido. Enseguida. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no? ¿Vale? Eso responde a tus creencias, básicamente. Y tienes una respuesta inmediata, normalmente. Fíjate. Bueno, a menos que te pregunten por qué la ley de la relatividad y te dicen algo que no sabes, no tienes que bajar. Pero si te preguntan algo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No? Porque no sé qué. Claro, bueno, no. ¿Vale? Y normalmente, además, atacamos, ¿no? Porque es como... ¿No? Cuando digo para qué, muchas veces se producen silencios. Silencios. No hay una respuesta inmediata. Y esto implica preguntarte más allá de la respuesta de lo que has aprendido, ¿no? Y eso marca una diferencia muy importante cuando hablamos de hábitos, ¿no? Como hablaremos ahora. Sí, 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 sí. ¿Cuál es el objetivo final de hacer algo, no? Que me está muy bien hacer eso, ¿no? Claro, claro. Yo, bueno, en respecto a eso tengo una pregunta que no sé si va bien ahora o te la puedo hacer después. Entonces, creo que te la leeré después. Creo que te la leeré después. Ahora me has quedado allí con el spoiler, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, no, porque yo creo que después igual he encajado mejor. No lo sé, no lo sé. Bueno. Sí misma. Bueno, a mí lo que, con el tema de los hábitos, bueno, mira, te lo hago ahora. Con el tema del... Claro, ahora me has hecho pensar si realmente todos esos hábitos o algunos hábitos que queremos hacer, bueno, implantar, no, perdón, implantar, no, que sea un feo, integrar en nuestra vida, ¿no? Podríamos decir, a lo mejor realmente no los necesitamos. No. O no están conectando con mi necesidad, con mi alma, con mi esencia, como tú dices, ¿no? Entonces... Necesidades creadas. Necesidades, bueno, la compra, las compras que hacemos muchas veces no las necesitamos. O cuando comemos no las necesitamos. Si tú te haces la pregunta de, ¿me comería una manzana ahora mismo? Muchas veces es, no, me voy a comer una manzana, me voy a comer el chocolate. Eso responde a una necesidad emocional, no a una necesidad real, ¿no? Y sí, efectivamente es así. Muchas cosas, si nos preguntamos realmente para qué queremos eso, a lo mejor la respuesta que tenemos, por mucho que nos creamos que es algo que nos va a beneficiar, ayudar, ayudar o lo que sea, muchas veces responde a expectativas que creemos que son... O cosas que creemos que son necesarias, que hemos de tener, pero que en realidad, si nos preguntamos, no son tanto. Ya. Pero también es cierto que esto, creo que son muchas barreras que nos ponemos, que, bueno, realmente yo qué sé, como cuando yo quería hacer yoga, ¿no? Yo la verdad es que empecé a hacer yoga de casualidad y por una necesidad, ¿eh? También, es cierto. Pero yo hubiera podido ponerme muchas objeciones a mí misma. Porque cuando yo empecé a hacer yoga, yo tenía que... Yo salía a trabajar y me iba corriendo, corriendo a hacer yoga, que no era la situación más relajante precisamente. O sea, no era la mejor circunstancia. Y salía y me metía directamente en el metro, después de una sesión súper relajada, salía y me metía en el metro y eso era una locura. No era la situación más relajante. Yo podía haberme puesto muchas objeciones, pero yo encontraba muchos beneficios. Claro, pero estabas fijando en el beneficio final. Claro. Pero esas objeciones que nos ponemos, que a veces nos impiden llegar a algo que realmente luego es beneficioso para ti y que te puede cambiar la vida. A mí me la cambió ir a yoga. Me cambió la vida. Igual que me la cambió el día que empecé a hacer cosmética, ¿no? El día que me decidí y me lancé. Entonces, esas objeciones, ¿qué objeciones son? ¿Qué más? ¿Por qué? ¿Qué nos decimos? Para empezar, nos contamos una historia que ríete del storytelling en Instagram y demás. O sea, ¿vale? Cada uno vamos con nuestra propia historia. Pero cada uno, ¿eh? En coaching se dice, también, ¿no? Tu mapa no es el territorio, ¿no? Porque si tú te vas, no te ha pasado nunca de estar en una reunión o de estar en un sitio y que cada uno tenga un... Ah, no, eso no pasó. Sí que yo estaba allí. O sea, nos quedamos con lo que nos quedamos. Pero aparte de lo que nos quedamos con lo que nos quedamos, o sea, filtramos ya de empezar, ese filtro viene muchas veces condicionado por nuestras creencias, ¿vale? Entonces, como que a partir de ahí creamos nuestro relato, nuestra historia. Y vamos por el mundo con nuestra historia, ¿no? O la historia que nos han contado. Por ejemplo, esto cuando trabajas con sistémica, con constelaciones, muchas veces son los relatos familiares que te cuentan, ¿no? Y lo que esto te genera, y esto te genera patrones de comportamiento y te condiciona la vida, ¿vale? Claro. Son relatos. Al final, si nos preguntáramos, vale, pero ¿cuáles son los hechos puros, concretos? Nos quedamos... Un poquito, ¿vale? O sea, y muchas veces estas historias que nos contamos son excusas. Son excusas para evitar miedos, para evitar el esfuerzo, para evitar... Se tendría que ver cada una de ellas a qué necesidad responde, ¿no? Porque hay una necesidad ahí, ¿no? En tu caso, el yoga, como me ha pasado a mí con otras cosas también, ¿no? Por ejemplo, yo ahora me levanto... A las 7 de la mañana estoy haciendo gimnasia de fuerza, ¿no? ¡Guau! Pues para hacer esto, era centrarme en cuál es el beneficio final de esto, para qué estoy haciendo eso, ¿vale? Yo, pues, necesito hacer gimnasia de fuerza porque me lo ha dicho mi endocrina, ¿vale? Entonces, yo tengo que encontrar una manera que sea sostenible, ecológica, para mí, ¿no? Ideal no va a ser porque yo tengo un trabajo full-time, tengo una hija... Esas podrían ser todas las excusas que justifican... Estoy cansada. Las excusas que justifican no hacerlo. Pero yo he decidido, yo he cambiado la historia de mi cabeza y le he dicho, vale, me parece muy bien. Chica, yo te escucho. Yo no sé, ¿vale? Pero a mí esto a mí no me está ayudando ahora. Yo ahora lo que necesito es otra historia. Necesito contarme otra historia. Necesito fijarme en cómo me va a beneficiar después de ir acelerada con el metro y tal, estar en una sala haciendo yoga. Necesito centrarme en cómo me va a beneficiar a mí, pues poner el despertador 20 minutos menos, arreglar con mi hija el desayuno, para poder ir a esa gimnasia que al final me va a ayudar, ¿no? Me va a ayudar con mi Hashimoto, me va a ayudar con mi cuerpo, etc. Y es fijarte en ese beneficio. Y lo demás, pues sí, son historias que a veces inconscientes que nos contamos pues para justificar no hacer cosas. A veces esas historias responden a miedos. Y también hay que decir otra cosa, que el cuerpo, a ver, que nos creemos súper guays los humanos, ¿vale? Pero somos primates, somos mamíferos, ¿vale? Y nuestro cerebro, maravilloso él, fantástico, no deja de ser muy primitivo. Hay una parte muy primitiva que responde a, bueno, automatismos, ¿no? Porque comer, descansar, movernos, ¿no? Cambiar un hábito muchas veces requiere muchísimo esfuerzo y muchísima energía. Y el cuerpo, ante esto, dice, cuidado, vamos a salir de la zona de confort, que yo estoy muy bien, ¿sabes? Y levantarte a las seis y media a hacer deporte, cuando puedes estar durmiendo y descansando, ¿no? Entonces, bueno, también el cuerpo, pues, a veces envía, pues, como estos miedos, estas señales, ¿no? Porque quiere conservar energía. Y está muy bien. Ahí al final no hay cuestiones buenas o malas, ¿eh? Cuidado. Pero sí que yo siempre digo de ser conscientes, ¿no? De, si me como chocolate, ¿vale? Y yo sé que no es por hambre, ¿vale? Porque no me comería una zana, ¿vale? Me comería chocolate. Ya. Como chocolate, pero la historia que me cuento es que no me cuento. ¿Vale? No contarme esa historia, ¿no? Para justificar, ¿no? A tomar un hábito. Claro, claro. Y está maravillosamente bien comer chocolate. Yo totalmente. Bueno, bueno, bueno. A mí me encanta. A mí me encanta. Me encanta. Me chocolate. Pero me refiero a esto, ¿no? Es un poco... A veces pararnos y contarnos si esa historia que nos estamos contando nos está ayudando a llegar donde queremos llegar, ¿no? Y a veces esta historia nos ha sido muy útil hasta ahora, pero en un determinado momento, en ese momento, nos está limitando, nos está bloqueando. Y es un momento que quizás debemos revisar, ¿no? Esa historia. Entender qué hay detrás, ¿no? Y quizás reemplazar algunas creencias, ¿no? Claro, claro. Yo creo que en los tiempos en los que vivimos, tan acelerados, la excusa del no tengo tiempo es el top, ¿no? Le damos el Oscar. El no tengo tiempo se lleva el Oscar ganador, ¿no? Mantra. Siempre... Claro. Y entonces, cuando... Es que no tengo tiempo. Ya ni te planteas el cómo... Eso responde el fuerte. ¿Por qué? Creo yo. No tengo tiempo. ¿Cómo le das la vuelta al no tengo tiempo? Yo en mi caso, por ejemplo, aparte de lo del yoga, el tema de la rutina facial, ¿no? Que yo me dedico a esto. Yo la tengo súper mega integrada. O sea, para mí forma parte de mi piel, directamente. O sea, ha habido... Yo qué sé. Yo te puedo decir que cuando he estado muy mal, que estás medida en la cama, con mucha fiebre, no sé qué. A lo mejor, mira, no me ducho. Fíjate, ¿por qué no me puedo levantar de la cama? Ahora, si me levanto al baño, acerco algo, cojo y me hago mi rutina. Con fiebre. O sea, es una cosa como que... Es que yo tengo interesado. La tienes muy integrada. Exacto. Y tú también. Entonces, tú también, ¿no? Sí, porque... Es ese momento, ¿no? No tengo tiempo. Es una excusa clara porque todo el día tiene 24 horas para ti, para mí y para todo el mundo. Y al final tú decides qué quieres hacer con esas horas y con ese tiempo. ¿Dónde pongo yo? ¿Dedico una hora a ver Netflix? ¿Dedigo? Está perfecto, ¿eh? No, no... Sí, sí, sí. Está perfecto. Pero al final tú decides en qué dedicas ese tiempo, ¿no? Muchas veces con el tema de autocuidado... Bueno, primero con una rutina facial que estás... A ver, puede durar mucho, pero una rutina diaria como la que yo me hago son 5 o 10 minutos. Y ahora voy a decir, no me jodas que no tienes 10 minutos para ti porque se me apaña y vámonos. Es que si no tienes 10 minutos para ti, vamos muy mal. ¿Vale? Pero ahí está la clave. No, tendrías que ver en serio y luego te estás dedicando a cosas que a lo mejor no te están ayudando a ti porque, a ver, al final una rutina facial es algo que estás ayudando a tu piel. Tu piel es lo que cubre todo tu piel, no es mucha superficie, ¿no? Entonces hay que cuidarla, es como... Hay cosas que, aunque nos den pereza, sabemos que hay un beneficio real, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, la excusa de no tengo tiempo para 10 minutos de rutina facial, cuando el día tiene 24 horas, bueno, vale, pues quítale 10 minutos a otra cosa. Si no lo haces, es que habrá algo allí, ¿no? Que te está frenando a hacerlo. ¿Qué te está frenando? Y que no es el tiempo. Vale, puede ser la pereza, ¿vale? Claro, la pereza final se quita cuando empiezas a hacer las cosas, ¿no? Y empiezas, y entonces ahora te empieza un sirenín, ¿no? De, ay, qué bien me sienta, ay, qué bien no sé qué. Y ahí, pues, ya está rompiendo esa pereza, ¿no? Porque al final el de hacer deporte, igual, cuando empiezas a hacer deporte te sube la oxitoxina, te sube un montón de hormonas. Y, guau, es como que te energecitas, ¿no? Y aparte, ya luego ya los beneficios que puede tener en tu cuerpo o no. Pero ya por sí ya está subiendo un montón de hormonas, ¿no? Entonces, claro, si no lo pones en práctica no lo vas a saber. Eso está clarísimo. Te vas a quedar en el umbral, ¿no? Y en el tema del autocuidado y las mujeres, ¿vale? Sí que hay... Te lo iba a decir. Te lo iba a decir. Es que sé lo que vas a decir. Bueno, estos son los mandatos que hemos recibido, ¿no? Socialmente, de nuestras familias, de las mujeres que hay en nuestras vidas. Bueno, todo lo que hemos explícita o implícitamente integrado. Nosotros sí que podemos estar o no de acuerdo, ¿eh? Pero luego nos sale. Nos sale como un mecanismo automático, ¿no? Y, claro, las mujeres socialmente hemos sido cuidadoras. Hemos estado destinadas al cuidado del otro. Y el cuidado del otro... Y nos han hecho sentir egoístas porque cuidarnos a nosotras. O sea, cuidarnos a nosotras era una... Estaba visto como algo egoísta, ¿no? Entonces, yo esto no lo creo. Pero aún está integrado en mi ADN esto, ¿vale? Y es muy difícil darte esto de encima, ¿vale? Hay un tema de esto, ¿no? Del cuidado del otro y de no de egoísta por cuidarte a tú, ¿no? Luego hay un tema de ser coqueta, por ejemplo. También está mal visto, ¿no? Que quieras... El ser presumida. Ay, mira, ¿no? Como algo banal, ¿no? Como algo... Las mujeres muchas veces sentimos culpabilidad por estar dedicándonos tiempo a nosotras. Exacto. A lo mejor por estar yo haciendo yoga y mis hijos, que no tengo que decirlo, digo en general. Yo estoy haciendo yoga y mis hijos, yo qué sé, están ahí en casa con mi pareja y yo aquí disfrutando. Madre mía, qué delito, ¿no? Qué mal, ¿no? Qué mal, ¿no? Y la culpa no es ni una moición. Es algo que se ha creado socialmente, realmente, para... Como tenemos esa necesidad de pertener a un grupo, de ser reconocidos por el grupo, de sentirnos parte, ¿no? Pues la culpabilidad es algo que se ha generado como diciéndote cuidado. Cuidado que no estás siguiendo las normas de la manada, la tribu, ¿vale? Vigila, ¿no? Entonces te genera culpabilidad, ¿no? Y es muy chungo. Creo que no hay nada peor que el sentimiento de la culpabilidad. Es muy difícil de quitártelo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues empezando a desmontar creencias, ¿no? En PNL dicen que si hay dos... Si encuentras dos ejemplos de que esa creencia no es válida, ya desmonta la creencia. Ya empieza como a bajar la intensidad, a diluirse, ¿no? Entonces yo creo que es empezar a preguntarte, ¿pero esto en qué cara...? ¿Siempre, siempre, siempre es así? ¿Sabes? ¿Quién no dice que esto sea así, no? Como empezar a... Entonces preguntas. ¿Soy mala madre por dedicarme diez minutos a mi rutina facial? Oído así es un poco bestia, ¿no? Pero, internamente, estoy segura de que muchas mujeres que están por aquí a lo mejor se sienten mal por estar dedicándose un tiempo a ellas y a su cuidado. En vez de estar haciendo... Escuchando lo que el niño o la niña tenga que decir, lo que su pareja tenga que decir, etc. Y este, pues hay que empezar a romper esto porque no eres peor o mejor persona por dedicarte a ti, ¿vale? Hay que estar bien con la misma para luego poder estar bien con nosotros. Esto va de estar conmigo y con el otro, pero también estar conmigo, no solo con el otro. Y, claro, a lo que nos han enseñado es estar con el otro y, en cambio, sentirnos mal cuando estamos con nosotras, ¿no? Esto no... Claro, claro. Es la idea de yo, al menos, soy muy... Era, bueno, no sé si decir era o soy. El darlo todo, ¿no? Por los demás. En vez de encontrar... Y luego no me queda nada para mí, ¿no? Claro. Y esto genera... Porque además no te queda ni la energía. Sí. Ni la energía. El darlo todo. Tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. No puede ser dar, 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 dar. Porque te vacías. Es que te vacías. Exacto. Tienes que tener cosas que te llenen también. Claro. Equilibrio. Pero nos cuesta. Claro, claro, claro. Y entonces, a ver, danos algunos tips, consejos, así. Cuando no eres capaz de levantarte del sofá que estás viendo Netflix y sabes... Digo eso como digo otra cosa, ¿eh? Como digo otra cosa que lo que sea. Y sabes... Hostia, es que esto de verdad... Además me apetece, lo quiero hacer, pero es que... Oye, es que no puedo. No sé, no puedo. No, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Quiero integrar este hábito, el que sea... Aunque sea salir a caminar cada día media hora, ¿eh? Que incluso eso a veces puede costar el decir... Hostia, me levanto de la cama y... Bueno, es que vamos muy bien. A ver, es que vamos... ¿Cómo nos podemos hablar? O qué podemos... No sé, ¿qué nos podemos decir? Siempre desde la amabilidad, ¿eh? Porque esa es otra, la culpabilidad que podemos sentir por no hacer algo que consideramos que bueno, que es bueno para nosotros. Esa culpabilidad de... Encima, el mezlajelo, clas, clas, porque soy una vaga, porque madre mía, todo el mundo lo hace y yo no. La comparación, ¿no? Estos diálogos internos tan demoledores, pues la otra lo hace y yo no, pues debería. Y me ha dicho el médico y no lo hago. O sea, esa... Porque luego entramos en la culpabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablarnos de otra manera? Bueno... ¿De qué lugar? Cuidado, ¿eh? Ese diálogo forma parte de nosotras y bueno, menos que pongan su cerebro en... El cerebro no para. El cerebro no para, ¿vale? Ya, ya. Entonces, primero ser muy conscientes de que es un diálogo interno, eso, ¿no? Y preguntarnos en qué nos está ayudando eso a conseguir lo que queremos conseguir, ¿vale? Luego, compasión, autocompasión. Es lo que tú dices cuando... Cuidado, ¿no? Porque a veces voy a gimnasio, ¿no? Entonces empiezas a integrar el gimnasio. ¡Guau! Te sientes bien, ¿no? Porque te hace subir. Esto mola, ¿no? Qué energía. Y entonces, de golpe, un día no vas y es... ¡Qué mal! ¡Qué horror! No he ido. Y encima me he comido unas pizzas. Y encima no sé qué. ¡Fatal, fatal! Bueno. Claro, ahí estás otra vez en la autoexigencia. ¿Vale? Entonces es... Otra vez es cuestionar. ¿De verdad? No ir un día a gimnasio. O quedarme un día en el sofá haciendo Netflix. ¿Me hace peor ser humano? No. Eso no te define, ¿vale? Lo que importa es que tú estás integrando esa rutina y hay que ser flexible. Es más, hay que dar espacio a esto, ¿vale? Porque en realidad nos mueves siempre en dos extremos. Siempre. Detrás de la pereza muchas veces hay exigencia. Detrás de la tristeza muchas veces también hay alegría, ¿no? O sea, la persona, una persona que está mucho en el ahorrar, ahorrar, ahorrar. ¿Qué le pasa al día que tiene un bajón? Que ese día es pretty woman. Y se va a hacer shopping en todas las partes, ¿no? Porque pasa al otro extremo. Entonces lo guay es ir resiguiendo. No es A o B. Hay muchas zonas, hay muchos grises, ¿no? Y entonces a lo mejor integrar de forma amable un hábito es empezar poquito a poco por algo que sea... ¿Qué sería para ti? Y quizás ir cada día a yoga no es algo ecológico o no es algo ni tan siquiera realista en tu día a día. ¿O qué podría ser? ¿O qué podría ayudarme a facilitar eso, no? Porque a veces para integrar hábitos hemos de cambiar cosas alrededor. Y te voy a poner un ejemplo. Para poder estar haciendo como... Llevo dos semanas, espero que el hábito perdure, Pero haciendo esta gimnasia a 7 de la mañana, No solo he tenido que cambiar mi chip y decir, A ver, Sonia, esto te va a ayudar. Total, son 20 minutos menos de cama. Te ayudan a cambiar el discurso interno, ¿no? La energía. Luego, además, por la tarde es como más tiempo, porque no tengo el proceso para tratarlo. Pero esto ha implicado también una reorganización familiar. Porque yo llevo a la niña al cole a las 9 de la mañana. Entonces, pues he tenido que hablar con ella. Claro, tiene 12 años. Decirle, ¿qué te parece, no? Si te dejo el desayuno hecho. Si puedo hacer esto y tal. Y se lo he vendido. Se lo he vendido. Se lo he vendido. Entonces, ella, pues dice, ¡Wow, qué mola! Soy autónoma. Más. Claro. Esa hay una sola, como una mayor, ¿no? Que a veces... Y para mí, a mí esto me estaba generando culpabilidad. Para mí esto era un motivo de no hacerlo. No estar con ella desayunando por la mañana. No dedicarle ese tiempo a ella. Claro. Y al final, pues bueno, hemos hablado, hemos cambiado esto y no ha pasado nada. Y esta la mar de felices se llaman. Aún hablamos, porque cuando yo termino, aún podemos estar juntas, aún podemos hablar, vamos todo el camino del colegio sola. Sabes, que al final tienes que cambiar cosas alrededor, ¿no? Para que sean más ecológicas para ti, ¿no? Para que no... Sí, sí. Más sostenibles. Más sostenibles, ¿no? ¿Qué me ayudaría a integrar ese hábito? ¿Qué sería ahora mismo realista para mí, o sostenible para mí, o no? Claro. Quizás no es ir cada día, quizás es empezar con uno o dos días, ¿sabes? Es así. No es que... Claro. No es blanco o negro, es que la vida es gris. Bueno, no quiero decir que sea gris. Sí, sí. Tiene distintas tonalidades, claro. Tiene muchas tonalidades, muchas texturas, y hay que explorarlas, ¿no? Y es esto, ¿no? Para poder, a veces, pues integrar cosas que son nuevas para nosotras, también hemos de estar dispuestas a salir un poco y probar cosas nuevas, ¿no? Claro. Claro. Sí. Y a veces... No es que sea positivo, ¿vale? Ya. Que tú lo... Expresarlo en positivo, que tú lo sientas como positivo. Porque si tú al cerebro le estás diciendo... Perdona que te he cortado, ¿eh? No, no, no. Que esto, ¿sabes? Que esto no sé qué, el cerebro lo va a vivir así. Porque el cerebro se traga todo. Creemos que el cerebro es muy listo, pero el cuerpo es mucho más listo. Total. Más lento, pero es más listo. El cuerpo, al final, es un aprendiz. Y nosotros le enviamos la información, y con esa información que le mandamos, va elaborando, va haciendo. Si la información que tú le mandas es que todo va mal, pues todo va mal, ¿sabes? Entonces, si tú le empiezas a decir que, bueno, que tranquilo, que no hay para tanto, que ya encuentra... Pues lo crea y lo adapta. Claro, claro. O sea, en positivo, en positivo. Claro, claro. Siempre, sí, claro. O sea, siempre, en realidad, es... Si quiero hacer yoga o danza o crochet, a lo mejor no tengo que estar haciéndolo todos los días. Empezar por cositas... Y ya estás pasando la autoexigencia. Modulando un poquito, ¿no? En lo positivo, pero en la positiva. Claro. Porque no es lo mismo decir, no, o sea, me apunto a yoga cada día, y, hostia, no he ido ningún día, o he ido uno y tal, porque me ha agobiado de ir cada día, que decir, ostras, voy una vez a la semana a yoga, y qué bien me siento. Claro, y a lo mejor para la rutina facial, ¿vale? Pues tú también puedes elegir qué hora del día para ti es un momento más sostenible. Por ejemplo, yo la rutina facial de cara me la hago cada día, pero a mí la crema, el body meal, me da más palo, ¿vale? Entonces, luego los fines de semana, y para mí es un loco los fines de semana, porque es cuando me puedo duchar con más tiempo, cuando monto mi spa, ¿no? Y ese día, mi crema, y es como algo especial, ¿sabes? Entonces, a lo mejor, claro, es empezar, es buscar qué es más sostenible para ti, y siempre pensar, ¿para qué estás haciendo eso? Y si eso realmente responde a un quiero, o a un tengo, es diferente, ¿vale? A un debo, ¿no? Debo hacer esto porque dicen que, taca, taca, no, es que quiero hacerlo, ¿no? Quiero hacer esto, ¿no? Entonces, ese quiero, y esto es un ejercicio que podéis hacer, ¿no? Cuando hay un hábito, cambiar el verbo, ¿no? ¿Tengo o quiero? Entonces, si es quiero, es vale, pues a por ello, ¿no? Claro. Si lo sientes como una imposición, cuidado, porque a lo mejor hay que cambiar algo ahí, ¿no? Para que ese tengo, pues pase a ser un quiero, ¿no? Claro, claro. Porque yo, al menos por experiencia, a mí lo que me sucede, con otras cosas, con el quiero o no quiero, yo no puedo hacer caso a lo que me dice la mente. Tengo que escuchar el cuerpo. Es el cuerpo el que realmente, porque yo a veces me he empeñado en hacer cosas, porque mi cabeza decía, sí, sí, tienes que ir allí o tienes que hacer esto, porque sí, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Yo qué sé. Pero yo, en el fondo, si me escuchaba mi cuerpo, me decía que no. Pero yo pasaba, pasaba, pasaba. Me daba igual. Yo, ahora, pues tiro para allá. Y, al final, mi cuerpo me acababa parando. Acaba parando. Y eso me pasa, me pasa mucho. Entonces, yo ahora estoy en el modo de escucharme más. Hay que bajar más. Porque si no, mi cuerpo me acaba parando. Sí. Yo tengo muchos ejemplos. Además, a ver, cuidado, ¿eh? Porque se dice, ¿no? Que muchas enfermedades autoinmunes, pues muchas veces son debidas a no escuchar el cuerpo, ¿no? Bueno, cuidado, porque son afirmaciones que tampoco científicamente están demostradas, pero yo creo en ello. Porque, bueno, Hashimoto, no creo que haya sido una casualidad. Bueno, muchas cosas, ¿no? Que me han pasado, ¿no? Que han sido debidas a no escuchar. Mira, cuando me rompí el pie en 2019, ¿vale? Me rompí el tiempo de training, ¿vale? Una, vale, sí, me caí, había una caja, había como una serie de circunstancias, ¿no? Pero yo estaba colgada allí como un mono, ¿vale? Había como dos metros y pico cuando yo no tenía la fuerza y yo insistía en hacerlo. ¿Y por qué insistía en hacerlo? Porque estaba en el modo de autoexigencia, en ese mecanismo, ¿no? De más, 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 nunca es suficiente, ¿no? Si hubiera sido un poco más amable conmigo, me hubiera escuchado en ese momento, lo que me pedía mi cuerpo, que era descansar y no hacer eso, bueno, no me habría caído, ¿vale? Evidentemente es muy fácil decirlo cuando haya pasado, ¿no? Pero, bueno, a veces también eso son aprendizajes, ¿no? Y el cuerpo es mucho más lento, mucho más lento, pero tiene un montón de neurotransmisores, más incluso que el cerebro, que además están conectados por el nervio vago, el cerebro y el estómago. Bueno, ahora se sabe, ¿no? Todo el tema del microbioma, ¿no? Que hay muchas cepas que son, en realidad, son las psicológicas, ¿no? Están en el estómago, pero en realidad afectan al estado de ánimo, etcétera. Se sabe perfectamente, esto sí que es científico, ¿vale? No, no, es total. El cuerpo tiene muchísima información. Se habla de esos tres cerebros y ahora se habla con mucha razón porque se sabe que tanto el corazón como el estómago tienen igual o incluso más neurotransmisores que el cerebro. Y están conectados y se envían mutuamente información. Es como un ascensor. Algunos son más rápidos, ¿no?, que otros, pero el cuerpo, bueno, requiere más tiempo, requiere entrenarle, requiere escucharlo, ¿no? Y esto también es como un aprendizaje porque vamos con la cabeza. Parecemos chupa-chups. La cabeza es muy del cuerpo pequeñito. Y el cuerpo, no nos olvidemos. Todo aquí. La cabeza es parte del cuerpo. Es que fíjate que hablamos como si fueran dos cosas separadas. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Entonces, es muy potente. Claro que sí, yo no te digo que no escuches la cabeza. La cabeza es guardar, pues, con mucha información. Pero yo la pregunta que nos hacía siempre mi tutora era si pudieras preguntar a cada célula de tu cuerpo, ¿qué te diría? Si hay algo que chirría por allí, eso es algo que tienes que trabajar. Sí. Cuidado, porque a veces, claro, el cuerpo nos está diciendo, yo quiero comer pizza. Claro. Vale, entonces, yo creo que es atenderla, ¿no? Vale. Aquí hay una necesidad, ¿no? Pero yo te voy a acompañar, de forma compasiva, ¿no? A que adaptes esos cambios que son necesarios para estar mejor. Y que nos ayuden. Entonces, bueno, dejar de comer radicalmente pizza, pues, hoy te voy a dar pizza. Claro, claro. Y yo, es permitirnos, ¿no? Y poquito a poco, pero yo estoy de acuerdo contigo. Hay que escuchar el cuerpo mucho más de lo que hace muchísimo más. Yo creo que la pregunta es, ¿esto es saludable para mí? Y no solamente saludable a nivel físico, sino, ¿esto es lo que yo necesito en mi vida? Porque, mira, lo voy a contar, es una cosa que me pasó hace poco. Yo tenía, bueno, había quedado para ir a un sitio, ¿vale? Y, bueno, yo no quería ir. Y yo lo sabía. Pero por lealtad a esa persona y al grupo, yo dije, pues, mira, lo llevo postergando tiempo. Venga, hoy voy. Hoy voy. Era un martes y tenía que ir ya. O sea, había quedado para el miércoles. Pues, de repente, acabo de comer y me da una fiebre, pero ¡guau! De repente. Y, claro, a esa persona le tengo que decir, oye, mira, que mañana no voy a poder ir. Porque es que no sé qué me pasa, me encuentro muy mal. Fueron 24 horas. Al día siguiente estaba hecha polvo de la fiebre, no tenía fiebre, pero, claro, yo podía haber dicho, ¡ah, esto es la gripe! Pero yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¡Joli! ¿Qué está pasando aquí? Gracias a que tu cuerpo, de repente, que estabas muy bien, te ha hecho, te ha pegado ese subidón de fiebre, ¿qué ha sucedido? Que no has ido a un sitio que no querías ir. Claro. Sí, sí, yo es que realmente lo creo, ¿eh? Es así, o sea, fue muy fuerte eso, ¿eh? Y por no escucharme, por las lealtades, ¿no? Por, hostia, es que lo tengo que hacer. ¿Cómo le voy a decir que no a esta persona? Claro. Claro. Pero cuando no estás diciendo que no a esta persona, te estás diciendo que no a ti. Claro, ahí está. Ahí está. Deja de decirte sí a ti. Ahí está. Sí a ti, ¿no? Por no decirle a esa persona que no, pues es esto, ¿no? Y no estás siendo leal a ti, ¿no? No te estás escuchando a ti. Exacto. Es esto, ¿no? Es estar... Bueno, a veces estamos más con el otro y está genial, ¿no? Pero también... Sí, está muy bien, evidentemente. Retirada, ¿no? A mí, mira, Sara Peteriris, ¿perdona? Sí, es que ya le he visto el COVID, pero que ella cree que realmente es porque su cuerpo lo aparente seco. Y, bueno, es un poco en relación a esto, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Y yo realmente he tenido varias cosas de este tipo y no creo que sean casualidades, ¿no? De alguna manera te está emitiendo señales, señales, señales y al final es, bueno, pues si tú no quieres parar ya te paro yo. Exacto. Nos movemos en un mundo de autoexigencia, nos movemos en un mundo de comparaciones, de no suficiente, de... ¿Ves? Exacto. Y esto al final nos hace ir muchas veces a espaldas de nuestro cuerpo. Vamos reventando. Es que se ha normalizado tanto ir cansado. Sí, es cierto. Es cierto. Ah, descansa. Vale, gracias. No, pero es como... Es normal, ¿no? Estoy hecha polvo, ¿eh? Es normal, ¿no? No es normal. Esto sí que es una creencia, claro, cuando toda la sociedad todo está aguantada alrededor del hacer, 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 ¿no? Pues muchas veces no nos somos leales a nosotras, ¿no? Y no les dedicamos el tiempo al cuidado, ¿no? El cuidado sexual por ese hacer, ¿no? Porque no nos lo permitimos. No nos lo permitimos y además es que como si estuviéramos traicionando a veces, ¿no? Como si, ¡guau, mi niño, ¿no? Exacto. O sea, bueno, volviendo con esos consejos, ¿no? Preguntar si esa rutina, esa práctica, ¿para qué la queremos hacer? Si responde a un yo quiero o a un tengo qué. También escuchar al cuerpo en ese sentido. Ver el beneficio final, ¿no? ¿Cuál es el para qué? ¿Qué tengo de hacer eso al final? Porque muchas veces, a veces nos autoimponemos cosas que en realidad, como tú dices, ¿no? Ir a ver a alguien que no deseas que no, ¿no? Exacto. Y después, pues esto, instaurarlo de forma sostenible, ¿no? Antes de empezar a instaurarlo, pues preguntarte, ¿no? ¿Qué sería sostenible para mí ahora, en este momento, no? A lo mejor, porque huyemos, no es todo o nada, hay muchos matices, ¿no? Entonces, lo mejor es empezar, pues, en un momento en que tú estés más tranquila, que te vaya mejor, ¿no? Realmente, porque a veces es muy difícil estas culpabilidades como mujeres que tenemos, ¿no? Y cada vez también más de los hombres en el cuidado familiar, ¿no? Si realmente para ti es algo que te genera un malestar terrible, claro, primero vas a tener que trabajar en ese malestar y que te esté generando eso, ¿no? Y es un trabajo muy profundo, ¿no? Porque me está yendo... Yo te digo, yo te... Ya ves, para hacer una serie de 7 tuve que pintar todo, ¿no? Bueno, eso es un trabajo muy profundo, que requiere mucha conciencia y quizás, bueno, en ese momento, ahora mismo, tú no estás para implementar según qué cosas a cierto nivel, ¿vale? Claro, claro. A lo mejor puedes empezar a inculcar, pues, pequeñas cositas, ¿no? Alguien está hablando pequeñas cositas, ¿vale? Que pueden parecer... Al final no nos olvidemos. Son gotas, pero las gotas al final forman un osedano, ¿vale? Claro, claro, claro. Estas pequeñas gotitas que tú vas haciendo como hacerte por la noche o por la mañana a la rutina facial y dedicar nada. 10 minutos. 10 minutos, es un corta, ¿no? O empezar por el fin de semana que estás más tranquila, ¿no? Claro, claro. Buena idea. Claro, es como, poquito a poco, es como, vale, pues no estaba tan mal esto. ¿Y si pruebo ahora en hacer esto otro, ¿sabes? Claro. ¿Y si pruebo a, no sé, a una vez a la semana hacer... Claro. ¿Sabes? Porque al final, claro, el cuerpo dice, hostia, pues esto no estaba tan mal como yo creía. Y ahí ya se desmontaba la creencia, ¿vale? Claro. Y cuando se desmontaba la creencia, muchas veces se desmontan muchas otras, van seguidas. Y entonces, ¿sabes? Y enseñando a nuestra cabeza que eso no está tan mal. Y luego, es verdad que el cuerpo muchas veces nos emite señales, que son señales muy primitivas de miedo. Y también es, vale, es escucharlas y decirles, bueno, pero quizás no hay para tanto, ¿no? Vamos, vamos, yo te atiendo, ¿no? Y ser compasiva, ser muy compasiva contigo. Claro. Es lo que, mira, llevamos tres cuartos de hora. Y ahora, hablando de esto, quiere decir que podemos ir cerrando, miramos ahí alguna pregunta. Solo una última, si acaso, pregunta o idea que me ha surgido a mí. Yo creo que a veces, integrar algún hábito nos parece una montaña, ¿no? El Everest. Dices, pero ¿cómo voy a escalar yo todo eso? Eso es imposible, ¿no? Y entonces, a lo mejor es esto, decir, no, no, voy pasito, hoy doy un pasito, mañana doy otro. Pero yo creo que a veces es miedo a algo que no es real. No, es miedo que no es real. No voy a ser capaz. ¿Cómo voy a poder? Yo voy a ser capaz, esto es lo primero. Quitarlos nos, ¿vale? Hemos dicho, positivo. No es lo mismo decir, quiero mejorar la comunicación con mi pareja, ¿vale? Quiero mejorar la comunicación con la pareja. Quiere decir, no quiero discutir con mi pareja. ¿Verdad que no te suena igual? No. ¿Por qué? Porque además el cerebro, el no, lo utiliza como una orden. Fíjate, cuando te dicen, no te levantes, no te muevas. No, te levantas. Y claro, cuando dices, no quiero, ¿no? Es como, uf, como te impacta mucho en el cuerpo, ¿no? Entonces tienes que estudiarlo y pasarlo en positivo, ¿no? Y desgranarlo, hacerlo pequeñito. Porque es una cosa muy grande. Pues vale, ¿qué implica esto? Pues implica, por ejemplo, ya en el ideal, ¿no? Una rutina de bienestar, total, no sé qué. ¿Qué implica? Pues meditación, ¿sabes? Como desgranarlo, hacerlo pequeñito, pequeñito, para que no se vea tan grande. Claro, claro. Es como cuando tienes una tarea muy grande que hacer, la divides en subtareas y la vas haciendo. Y llega un momento que dices, hostia, ya he acabado, ya lo he hecho. Pero ¿por qué ha sido? Cuando pones un titular muy grande es como que te ofusca, ¿no? Como que te supera. Es imposible, imposible. Claro, pero cuando lo empiezas a montar en cositas pequeñas, es bueno, pues empiezo por esto, empiezo por esto, ta, ta, ta. Y vas acabando la lista al final, muchas veces. Exacto. Es pasarlo y transformarlo, ¿no? De alguna manera es transformarlo. Pero a veces también hemos de cambiar la palabra, por ejemplo, la palabra autoexigencia. Yo ahora me he reconciliado con la autoexigencia, o casi, ¿vale? Pero incluso la reconozco, reconozco que gracias a ella he conseguido cosas que si no, no hubiera conseguido, ¿no? Es un mecanismo muy útil en nuestra sociedad. Pero hace un par de años, solo tenía mucho peso en mí. Y mi profe, una de mis profes, me dijo, no, Sonia, tú no eres autoexigente. Tú eres una persona comprometida con la vida, comprometida con tu familia, comprometida con el trabajo. ¿Verdad que no me suena igual? No, para nada. Entonces, para mí, a mí esto sí que me ayudó a como relajar, ¿no? Vale, no es lo mismo hoy diciendo que yo soy una persona comprometida. A veces también hay que buscar la manera, ¿no? Cambiar esa palabra que tiene tanto peso, porque las palabras son muy importantes, ¿no? Tienen un impacto en nuestro cuerpo. Cambiarla, buscar una palabra, algo, ¿sabes? Transformarla, para que no nos sea tan pesado, tan impactante. Exacto, sí, 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 sí. Y en la rutina social, pues puedes decir, sí. No, es que puedes empezar el fin de semana. O algo que te suene mejor. Sí, sí, es mi momento. Es que yo le digo, es mi momento. Yo digo, es que es mi momento. Yo, por ejemplo, sí que lo hago por la mañana y también por la noche, evidentemente. Pero por la noche ya me dedico más tiempo porque tengo más tiempo y porque estoy más por el tema, ¿no? Porque además de limpiarme la cara y todas estas historias, me hago un poquito de masaje facial. Con lo cual ya le dedico, ya digo, es que es mi momento. Que nadie me hable que es mi momento. Ya está. O sea, pero sí que he buscado, como tú has dicho antes, esa hora del día que para mí es más favorable o más... O sé que puedo dedicarme a estar conmigo, de verdad. No, pero sí corriendo, ¿no? Porque hacer... Ay, voy a hacer yoga, pero hoy estás pensando, me tengo que ir a comprar. Digo que no tengo que ir a la compra. No, o sea, eso no sirve de nada, en realidad. Bueno, sí que sirve para darte cuenta que hay mucho ruido en tu cabeza. Lo cual también es que das cuenta, ¿no? Tengo una conciencia, ¿no? Pero sí, efectivamente, es buscar al final tu beneficio, ¿no? Y por qué estás haciendo esto, siempre es el para qué. Y luego, bueno, también entender que muchas cosas que al final están respondiendo, ¿no? Nuestras necesidades. ¿Qué es lo que necesito yo ahora, no? ¿Cuál es mi necesidad, no? Porque a veces en el hacer nos olvidamos hasta de ir a hacer pipi o de beber agua. Claro, sí, 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 sí. Total, total. Y también cambios, muchas veces pretendemos hacer cambios sin haber trabajado antes lo que está impidiendo, ¿no? Porque si yo quiero vivir de una determinada manera, sentirse de una maternidad, ¿qué me está limitando a eso? ¿Qué me está impidiendo a eso, no? Y muchas veces creencias muy profundas, ¿no? Y que cuestan. Y que, a ver, yo tengo 50 años, siempre lo digo, ¿no? Si he funcionado de una determinada manera durante 50 años, no puedo pretender de un día para otro cambiar todo eso. Porque he funcionado así siempre. Entonces, es dar un tiempo, eso también es autocompasión, ¿no? Es dar un tiempo y el día en que no nos hagamos esa rutina porque estoy en la cama. Tampoco pasa nada. Vete bien. Pues esto no te hace el peor ser del mundo, ¿entiendes? Claro, exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Muy bien. Pues mira, voy a mirar por si hubiera alguna pregunta o algún comentario. En cuanto la luz, que parezco Drácula. Ah, vale. Estás en la locuridad. No estoy en cuenta ni nada. Se ha unido. Uf, madre mía. Qué pena que me tengo que ir. Bueno, no pasa nada. A ver. Es que me ha parecido ver. No pasa nada porque nos pueden hacer preguntas después. Nancy Salazar, a mí me pasó que hacía dos horas de ejercicio diarias aún sin querer. Llegó el momento en que paré, volví a subir y esta es la hora que retomar así sea media hora es imposible. No sé si lo he entendido bien. Yo tampoco. Ahora no sé si he entendido bien. Bueno, Nancy, si estás aquí nos lo explicas. Y que no hemos acabado de entender lo que querías decir. Que hacías dos horas de ejercicio diarias sin querer. Paraste, volviste a comenzar, entiendo yo, y ahora ha retomado media hora. Así sea media hora. Ah, aunque sea imposible, haces media hora, es lo que entiendo yo. Ah, vale. Yo también entiendo esto. Es eso, es otra opción. Ahora mismo, si entiendo esto, ahora mismo lo que es increíble para ti es hacer esa media hora. Y eso no significa que sea para siempre. A lo mejor en algún momento de tu vida vuelves a hacer esas dos horas. Claro, ahí está, ahí está. Esa es otra, el, tengo que salir a correr. Pues voy a salir cada día dos horas. Pues a lo mejor con media hora, cada dos días tienes suficiente. Claro, y es mejor esa media hora constante, ¿no? Y demás. Que no hacer nada. Que pegarte dos horas y a castigar el cuerpo, y el cuerpo te dice, o paras o te paro yo porque me estás mal. ¿Vale? Sí, sí. Y Sara, ahora veo, bueno, que con Sara ya nos mandamos muchos mensajes privados. Ya, pues a ella le paró. Sí, tal cual, lo que he explicado yo. No sé, es que hay muchas, que me he unido, me he unido, y todas estas cosas. A ver, si tenéis alguna pregunta, aprovechad el momento. Vale, Sara, que nos ha dicho hola cuando ha entrado. Pa, 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 pa. Y, no sé, no veo ninguna más. Bueno. No, pues si hubiera alguna pregunta nos lo decís ahora porque nosotras ya enseguidita nos, nos desconectamos de nosotras mismas. Que eso nunca. Se lo cerramos en directo. Vale. No, no, ya está. Esto es lo último que había, ¿vale? Que, por cierto, ahora se han quedado los comentarios aquí. Me tapan tu cara, no entiendo qué pasa aquí. No entiendo nada. Bueno, lo dejo para arriba a ver si ya te puedo ver bien, porque si no, me sale todo a rayas. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, que estoy pasando dándole aquí, pues no sé, yo por mí. Cerramos y, bueno. Ha sido un ratito muy chulo. Que lo pueden ver, ¿no? Esto se va a quedar grabado. Sí, sí, sí. Y no me lío, si no me lío, yo creo que sé cómo guardarlo. Lo dejaré guardado. Y aparte, ya para acabar de rematar todo, lo intentaré descargar aparte y lo editaré y lo subiré a mi canal de YouTube. Bueno, estoy llaman de palabras mayores. Pero ya eres nivelón, ¿eh? Cualquier pregunta que tengan, pueden contactar conmigo como a mí, hacer comentarios o lo que sea. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Aquí estamos las dos para cualquier cosita que necesitéis. Y nada, yo quiero terminar simplemente recordando que el sábado hago una masterclass súper bonita, gratuita, que se llama ¿Cómo tener la piel de tu cara radiante de forma sencilla? Y de más a más. El sencillo suena de ¡guau! Es que es lo mío, o sea, yo soy de menos es más, porque ¿para qué te vas a complicar la vida de verdad? Porque no hace falta, no es necesario. Entonces, bueno, estos días estoy hablando mucho de esto y el sábado hago la masterclass gratuita. Y también el sábado abro las inscripciones de mi curso, Aprende a elaborar tus recetas faciales, que estoy... Yo creo que es como cuando un actor va a estrenar una obra de teatro, yo nunca lo he hecho esto, pero esta sensación de ¡ay, qué emoción! ¡Qué contenta estoy! Y qué ganas de contárselo al mundo, ¿no? Y entonces eso, el sábado van a pasar muchas cosas. Todas bonitas. Y nada, simplemente eso. Bueno, pues nada, muchas gracias Sonia, de verdad, ha sido un placer, se me ha pasado la hora volando. Iluminado un poco, he dado a una... A mí al menos. Sí, me has dado ideas, muchas ideas. Y bueno, encantada. Bueno, ya repetiremos y tú y yo ya seguimos el contacto. Y si no, pues cuando el universo quiera volveremos a contactar. Igual que ahora. Un besito, un placer. Gracias a todas por estar aquí y por vuestras preguntas. Muy bien. Venga, nos despedimos. Desconecto. ¡Chao! ¡Adiós!